Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? Programa número 87 de Al derecho y al revés. Y se acercan los 100, ¿eh? Sí, vamos ahí. ¿Cómo va esa increíble? Llegando rápidamente. Bueno, y Alejandro, ¿qué te parece? Hoy tenemos 1200 temas para tratar en un ratito. Sí, tal cual. Así que, ¿de qué nos vamos a dibujar para... Tantas cosas que pasan en este país. Y una tapa la otra, y tapa la otra. Y eso que tuvimos un día feriado. Mirá si hubieran sido hábiles el día de ayer. Así es. Así que, bueno, ¿con qué te gustaría empezar? Antes de anunciar acá el invitado especial que tenemos en el piso. Mirá, yo lo anunciaría al doctor Eduardo Llerón, que está con nosotros. Así lo hacemos trabajar un poco a él y nosotros descansamos. ¿Qué te parece? Y entra en clima y se da cuenta que esto no es broma, que el invitado no solo es el invitado, sino que va a tener que ganarse la invitación. Así es. Así es. Eduardo, mucho gusto, se trata del doctor especialista en Derecho Penal, Eduardo Llerón. Creo que lo pronuncié bien, ahora me vas a decir si es así. Es un abogado extremadamente activo en la profesión, con un apellido más que reconocido en el fuero. Juez de instrucción durante muchos años, nombre de carrera. Que arranca, entiendo que como meritorio. Pero bueno, Eduardo, te saludamos. Buenas noches. Gracias por venir y aquí, sentite como en tu casa. Gracias a ustedes. Y que si realmente tienen tanta cantidad de programas, es porque el programa es bueno. Así que el gusto es mío. Bueno, te agradecemos. Creo que si es bueno, lo logramos gracias a personas como vos que nos acompañan, y que confían en nosotros y que cuando vienen acá se sienten, digamos, libres. Porque esa es la idea. Cada uno opina lo que quiere, cómo quiere, y dice lo que quiere. Siempre y total, si nos levantan del aire, ¿cuánto tenemos para perder? ¿No es cierto, Alejandro? Por eso además nos llamamos al derecho y al revés. A veces el problema que tenemos es que estamos demasiado de acuerdo. Sí, sí. Es que me recomendaron venir y me dijeron, andá que es un muy buen programa, así que por eso no te tuve en hacerlo. Menos mal que no te hicieron jurar antes de entrar de decir verdad, ¿no es cierto? No, no, eso nunca. Los abogados nunca pueden jurar eso. Juramento prohibido. Nosotros defendemos a la gente. Sin nosotros no está garantizado el principal derecho de la democracia, del Estado de Derecho de la democracia. Eduardo, siendo abogado penalista, porque a mí me pasó como... O sea, yo estuve en la profesión muchos años, luego estuve en el Poder Judicial 14 años, y hace 14 años que estoy de nuevo en la actividad profesional independiente, poco a media máquina, pero en definitiva ejerzo la profesión. ¿Cómo se siente una persona que pasó por la justicia, que ejerció intensamente la actividad judicial, llegando a ser juez de la Nación, pero nada más ni nada menos que en el fuero penal? En ese día a día, en ese vínculo con, de nuevo, con los jueces con los cuales tenés que interactuar, en las causas que te toca intervenir, como defensor, como querellante, como sea, y en el vínculo con tus colegas, ¿no? ¿Cómo te va en ese orden? Bueno, yo amé haber estado en el Poder Judicial, porque realmente empecé cuando tenía, no sé, 18, 19 años, como meritorio, no rentado, porque en esa época se entraba, se trabajaba gratis hasta que se produjera alguna vacante y ahí te nombraban. Y bueno, después fui haciendo la carrera judicial con gran amor, la verdad. Pero cuando me tocó irme, porque ya llevaba 6 años como juez y yo me estaba mirando, el asiento siempre decía, digo, ¿tengo que estar acá 20 y pico de años más sentado acá? Dije, no, me empezó a gustar conocer otro destino, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y ahora que estoy en la profesión, realmente amo la profesión, me pareció que fue la mejor decisión que tomé. Diste el paso adecuado. Además son ciclos que se cumplen. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a profundizar esto, pero yo arrancaría porque tenemos muchos temas de urgencia y también nos interesa la opinión de Eduardo. Estás ansioso, te noto muy ansioso, Alejandro, ¿qué pasa? Es que no me alcanza el tiempo. Los invito a que se pongan los auriculares porque les quiero hacer escuchar la respuesta, un audio que nos envía nuestro colega y amigo Alejandro Fargozzi, que también estuvo el programa, también destacado jurista y ex miembro, como en general la gente conoce, del Consejo de la Magistratura. Pero ese no es un preámbulo, ¿de qué trata el audio? Bueno, está en todos los medios, yo ya me lo había comentado, Alejandro lo habíamos conversado, él plantea que el diputado Eduardo de Pedro, Guado de Pedro según se lo conoce públicamente, que acaba de ser designado como miembro del Consejo de la Magistratura. La semana pasada. Sí, el final de la semana pasada, en una situación bastante polémica y con un conflicto del que también podemos charlar después, que ha generado un movimiento político muy importante, todo el peronismo kirchnerista y no kirchnerista agrupado para conseguir meter un miembro más en el Consejo de la Magistratura. Y a partir de ahí, Alejandro lo que plantea es que hay una inhabilidad personal del diputado de Pedro, que es mejor que la explique él mismo en su audio, así que si quieren lo escuchamos a Fargozzi. Dale. El Consejo de la Magistratura es el único organismo en el que está prohibido que sus miembros sean reelegidos, con una sola excepción, ni es cuando esa persona, esa persona que se presenta para la reelección, fue anteriormente, en el periodo anterior, fue suplente y asumió en reemplazo del titular. Eso fue lo que pasó con el doctor de Pedro en el 18 de noviembre del año 2014, porque había reemplazado durante ese año a la diputada Córdoba, que no había renovado su mandato y por ende tenía que asumir él, y de hecho asumió él. Ahora, a partir del 18 de noviembre del 2014, el doctor de Pedro tenía un nuevo mandato, un mandato como titular, con lo cual ahora no puede volver a asumir como titular, porque ahí sí sería un reelegido, estaría siendo reelegido, en función de su mandato anterior, y eso está prohibido por la ley. Pensémoslo en términos cuantitativos. Sería una locura que durante cinco años el doctor de Pedro asumiese tres veces. Eso no es lo que quiere la ley y no es lo que permite la ley. Con lo cual la Corte, en función de un precedente del año 1903, que creo que se llamaba Delfín Baca, debe revisar las cosas que se le envían para que tome juramento, y en base a eso debiera decidir que no le va a tomar juramento, porque hay una violación de la ley del Consejo de la Magistratura. Sería lo limpio. Perfecto. Sí, en dos palabras, porque además el doctor Alejandro Fargozzi lo que hizo sobre la base de estos argumentos es pedirle a la Corte Suprema, hoy, que no le tome juramento. Hizo una presentación formal en la Corte, y hasta lo que sabemos, hasta este momento, la Corte no ha tomado el juramento que en teoría iba a tomar a las seis de la tarde. Seis y media, ¿no? Sí. Puede ser que lo tome. No hay ninguna decisión en contrario. Ahora, muy rápidamente resumido, ¿qué dice la ley, la última versión, la versión número chiquicientos de la ley del Consejo de la Magistratura, otra de las grandes falencias de la Argentina, que es para discutir largo, dice que no puede ser reelecto un miembro del Consejo sino mediando un periodo de por medio. Y el diputado de Pedro efectivamente fue, como bien dice Fargozzi, suplente en el periodo anterior al actual que terminó. Sí, pero asumió como titular. Asumió como titular designado en el periodo anterior a este, lo abandonó para pasar a sus funciones de Secretario General de la Presidencia, si mal no recuerdo, en el gobierno de Cristina Kirchner, pero ahora vuelve a ser designado. Es decir, que en realidad está designado tal como la ley prohíbe para dos periodos consecutivos. Una cuestión técnica. ¿Qué opinas, Eduardo, de esto? Esta es una cuestión técnica, ¿no es cierto? Después vamos a ir al fondo del asunto, todo el contubernio que hubo allí en el Congreso para que ocurra esta diferencia en cuanto a los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura. Pero este tema específico, la faz técnica. Bueno, yo adherí públicamente a la presentación de Fargozzi hoy en la tarde cuando la leí, inclusive por Twitter, me permití adherir, porque creo que es toda la razón, creo que mucho más los organismos que se vinculan con la justicia tienen que hacer cumplir la ley, porque es fundamental. Y por otra parte, también y yendo un poco al fondo del asunto, no a la forma, el Consejo de la Magistratura, cuando lo integraba el diputado de Pedro, realmente era un instrumento al servicio del Poder Ejecutivo. Nunca cumplió con su función. Al contrario, servía solamente para saerir, para molestar a los jueces que eran opositores, a lo que ellos querían conseguir, etcétera. Entonces, no es una persona, como después fue Tailandia, también no son personas que van a prestigiar el Consejo, sino que creo que lo van a enlodar. Por esa razón, ojalá el diputado de Pedro no sea y se elija otra persona más allá del partido que pertenece, alguien que lo pueda realmente desempeñar esa función con alguna dignidad mejor, ¿no? Sí, sí, Maxime, teniendo en cuenta que en los próximos tiempos, por ejemplo, el año que viene, va a ser un año de una cantidad de juicios orales en donde diferentes funcionarios del kirchnerismo van a tener que rendir cuentas y presentarse como imputados, como acusados, como procesados en esos juicios a ser juzgados ante los tribunales orales, solamente en el caso de la expresidenta, creo que tiene previsto cinco juicios orales en los próximos tiempos que van a ir comenzando, más allá de la tan delicada causa llamada o conocida como causa de los cuadernos que tenemos entre manos que lleva el juez Bonadio y que ya está teniendo una hiperactividad y novedades y procesamientos y cantidad de cosas donde también aparece en una cantidad de funcionarios más allá de los empresarios muy involucrados. Alfredo, yo estoy de acuerdo, pero un poco ahora sí desde el revés, te diría, ¿no? Ajá, empieza la... Yo coincido con la presentación de Fargozi, técnicamente también lo dije en público, técnicamente me parece que es correcta y me parece como dice muy bien Eduardo Llerón que si en algún lugar tiene que empezarse por cumplir con la ley es en el ámbito de la justicia y en el ámbito del organismo que tiene que controlar y encauzar la tarea de los jueces. Ahora, dicho esto con relación a la designación específica de Pedro que no debería producirse, efectivizarse, la herramienta de aliarse sectores en la Cámara de diputados para designar a miembros del Consejo de la Magistratura no se empezó a usar hoy. El actual oficialismo la utilizó cuando era oposición. Es una herramienta que para mí habría que impedirla desde la ley. La ley debería estipular que los bloques son los bloques durante todo el año y no que se pueden agrupar para formar una mayoría circunstancial para hacer el negocio de llevarse un consejero a la magistratura. Esto es lo que un poco deberíamos impedir. Yo creo que está muy deteriorada la idea de los valores en este país y no de los valores al sentido tradicional o viejo sino de los valores reales. La verdad es que en la forma en que está el Consejo tiene que representar las mayorías actuales de la Cámara. Pero decime, la ley prevé y permite aliarse entre distintas fuerzas para conseguir los votos. No lo dice específicamente. Pero lo prohíbe no lo prohíbe. Bueno, si no lo prohíbe se den contendido y eso lo dicen los abogados no los contadores. Si está permitido. Si está prohibido está prohibido. Ahora, yo no hago hincapié en este tema específicamente sino lo otro que mencionaba antes el doctor Jerome respecto de la intencionalidad y el objetivo de pronto de introducir personajes en un organismo tan que debiera ser tan cuidado y tan prestigiado como ninguno en nuestro país por el hecho de tener como funciones nada menos que designar a los magistrados por un lado y sancionar a aquellos que incumplen ciertas pautas de comportamiento mínimas que se establecen y están regladas. Y que se utilice esto como herramienta para presionar de pronto a esos o para insinuarles que aceleren o para que retarden digamos el avance de las causas o todo lo contrario que no se llegue a sentencias o a condenas en pronto tiempo cuando así corresponde o cosas esto lo grave de hecho en ese sentido hay que rescatar más allá de las críticas que merezca que las merece por cierto ¿Qué te parece Eduardo te veía ahí con ganas de Mirá hay una realidad hay jueces que no pueden justificar su patrimonio absolutamente ahora ¿por qué esos jueces no han sido destituidos no siguen administrando justicia o injusticia no lo sé porque el juez que tiene un incremento patrimonial injustificado por algo fue porque no es porque dictó justicia justamente tal cual y sin embargo permanecen en su cargo y son jueces del fuero federal que tienen una exposición pública enorme bueno estos por obra y gracia de componendas dentro del consejo lo cierto es que han salvado el pellejo y yo voy a esto que no puede haber componendas para salvar jueces cuando este salvamento no se ajusta a la ley cuando esto no es real podemos salvar un juez y decir no sinceramente no se ha comprobado que haya infringido pero no más aún hace un par de años hubo un caso que no fue por corrupción por corrupción económica pero fue por corrupción jurídica ya vemos así hubo un juez Axel López que que hacía dejaba en libertad a todos los delincuentes criminales violadores lo que fuere los dejaba en libertad sin en forma indiscriminada salían y volvían a robar volvían a matar etcétera y bueno y sin embargo cuando se hace el juicio la corporación judicial los salvó y ahí está continuando con su mal que hacer judicial correcto ejerciendo la magistratura sí te corro un poquito el ángulo Eduardo porque sabemos que vos estás muy interesado en los temas de seguridad en general ¿qué medidas se te ocurre a vos que se deberían es decir ¿cómo ves por ejemplo el tema de la ocupación del espacio público que es una preocupación de la gente hoy importante poder o no poder llegar a tu trabajo llegar donde tenés que ir con una ciudad convulsionada donde cada día hay cortes por todos lados lo veo como lo ve la gente lo veo que eso es ilegal entonces el que viola la ley tiene que tener una sanción porque tenemos que dar un ejemplo en toda en una familia en una sociedad tiene que haber premios y castigos ¿no es cierto? entonces si se viola la ley porque se corta una calle un puente una avenida y se impide a la gente transitar ahí hay un delito hay una contravención hay ambas cosas etcétera y eso no puede ser impune ¿por qué? porque cuando es impune llama a que el otro haga lo mismo y hay una pauta de convivencia en la sociedad que es fundamental que es el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás entonces por más que yo pueda tener derecho o ganas de protestar para mostrar mi disconformidad con tal o cual cosa pero yo no lo puedo hacer a costa del derecho de los otros que es el derecho de transitar el derecho de transportarse en los medios de transporte entonces algo no está funcionando si el gobierno o los jueces que tienen que aplicar la ley o el gobierno que tiene que dictar las pautas y ordenar a la policía para que impida la comisión de un delito no se cumple bueno estamos mal ahora del otro lado se dice y se plantea el argumento importante un país con 30% por debajo de la línea de pobreza una situación social compleja que por supuesto no viene de ahora ni de los últimos tres años que viene de hace muchos años saquemos del medio la grieta hagamos de cuenta que no existiera frente a esa situación el derecho a la protesta como abogados no lo podríamos desconocer el problema quizás por eso quería tu opinión yo lo escribí hace muchos años es que los límites de la protesta tal como vos planteás están dados también por cómo hacemos para compatibilizar eso con el derecho de todos los demás porque aún diciendo que un 30% está bajo la línea de pobreza y que muchísima gente se puede quedar sin trabajo y que muchísima gente atraviesa situaciones complicadas da la sensación de que el otro 70% no está contemplado en la ecuación que es así no te da derecho el 30% de pobreza que es real etcétera eso no da derecho a que una sociedad vea subvertida todos sus valores su forma de convivencia si se va a hacer una protesta hay que encaminar esa protesta para que no moleste al prójimo salió vez pasada un protocolo yo no sé si se aplicó alguna vez siquiera en el cual se establecía que si una avenida tiene cuatro manos bueno se tendrá que pedir permiso darán autorización para que se ocupe una mano o dos pero que no se corte el tráfico o sea que sea una manifestación civilizada organizada y esto es fundamental porque si se protesta de esa manera todos vamos a aceptar que esa protesta si es válida si tiene una razón de ser válida se cumpla porque entonces la molestia que causa al prójimo es una molestia relativa pero cuando la molestia es una molestia absoluta cuando la persona que quiere llegar a su trabajo o que quiere ir a donde sea porque el derecho de transportarse de trasladarse es un derecho absoluto ¿no es cierto? entonces si a mí me impiden hacer bueno esa esa dificultad ese impedimento me afecta gravemente está afectando mis derechos yo leía en este momento en la comunicación de Aerolíneas Argentinas que acaba de suspender a 376 empleados por abandono o retención de tareas durante las medidas de fuerza del 8 de noviembre que implicaron la cancelación de 258 vuelos en un conflicto de más de 10 horas que además no fue un paro porque esto es el elemento novedoso de este conflicto sí y también leo que ante esto los gremios preparan nuevas medidas que anunciarán mañana sí es tremendo realmente la verdad que lo que está pasando en este orden y todo lo que afecta a los particulares a los privados porque ahí está la contracara está el derecho del trabajador a manifestarse a expresar su pero ¿cuál es el límite? es la historia de siempre ¿dónde está la raya que se para hasta donde se puede avanzar y hasta donde no? ¿hasta qué lugar hay que digamos aquel que se manifiesta públicamente tiene que saber que tiene sus propios límites como para avanzar y no sobrepasar? pero yo quería comentar un tema también de ahora creo que ni siquiera entre nosotros tuvimos ocasión de reflexionar porque me lo alcanza hace un momento nuestro productor Federico Politti a quien no lo agradecimos y tampoco a Gerardo subirán a nuestro operador aprovechamos para hacerlo porque creo que es oportuno además están en los detalles que nosotros nos perdemos gracias a ellos sin ellos no habría program miren esto ustedes que son vos Eduardo un hombre ex hombre de la justicia Alejandro también muy cercano a la justicia un abogado prestigioso dice Amado Vudú le rechazó el ANSES el beneficio de la jubilación quizás se lo venía rechazando pero era ante una exigencia de una jueza del fuero previsional de la seguridad social hacia el ANSES obligó al ANSES a que se pronuncie mediante un dictamen y después de recibir opiniones de distintos organismos efectivamente en forma objetiva o en forma a través de un expediente dictaminó el ANSES que no le corresponde a una persona que se encuentra con condena penal como es el caso de Amado Vudú de él se trata este tema recibir el beneficio de la jubilación que estaba en el orden de los 220 mil pesos mensuales en este momento eso calculo yo que debe ser es el valor que percibiría si lo estaría cobrando así que esto es una reflexión es un límite también es un llamado a atención en donde hay ciertas cuestiones que por allí no resultan compatibles como puede ser alguien que reciba una jubilación que es un verdadero privilegio porque efectivamente esta jubilación no es la jubilación del común de la gente desde ya pero encima tratándose de un funcionario al cual se le han acreditado más de una falta penal tiene condena firme le está cumpliendo firme creo que hasta ahora si estará recurriendo será ante la corte pero la condena debe estar firme y está en prisión cumpliendo esas condenas pero Alfredo este hombre amado vudú ha ocupado uno de los cargos más altos de la república vicepresidente el segundo más alto y realmente ha tenido un desempeño pero que nos da tristeza porque no solo el desempeño ha sido lastimoso desde el punto de vista funcional me acuerdo las cosas que hacía en el congreso arreglando su despacho con sumas millonarias para cambiar el color en realidad eran formas de sobrefacturar y quedarse con una diferencia tal cual sino que realmente algo de un buen pensado no 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 esto está demostrado no 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 es un problema de pensamiento pero ha tenido una actitud en la cual todo a su alrededor es trucho desde vivir en un médano por ejemplo desde y los viáticos en el exterior los viáticos en el exterior ¿no es cierto? facturas truchas facturas de un hotel que no había ocupado o sea este hombre vicepresidente de la república una vergüenza preso por corrupción yo creo que es lo mínimo ¿no es cierto? yo estoy de acuerdo en eso me parece que es importante que se note se vea de que cualquier actuación de cualquier forma no es gratis hacer cualquier cosa que todo vale y todo sirve y dale que va yo le iba a preguntar a Eduardo justamente porque estoy leyendo otra noticia que estaba tan intenso el día que nuestro amigo Hugo Alconada Adamón a quien cada vez que lo nombramos lo felicitamos por sus premios múltiples y su gran tarea de investigación publica ahora que ah juraron mirá vos Alfredo me muestra que juraron los consejeros efectivamente la noticia que llega en nuestras manos juran los nuevos consejeros tras una derrota del gobierno parece que ya se concretó el juramento ahora te lo ratifico seguí adelante está mencionando Alconada Adamón justamente la causa Chicone por eso mientras ustedes hablaban del tema me salió esto que el juez Lijo tiene que resolver en los próximos días acerca del rol de Jorge Brito el banquero entre las sombras que está acusado en las cuantas causas en la de los cuadernos también y el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos Ricardo Echegaray otro personaje que ha visitado muchísimos juzgados pero que todavía nadie parece haberse interesado demasiado en él acerca de su participación en el tema Chicone y en el tema Formosa es decir la participación previa de la sociedad de Old Fund en el negocio con Formosa bueno sería un dato sumamente interesante que por primera vez Jorge Brito es decir que empiece a aparecer la pata financiera porque eso te iba a preguntar Eduardo vos como juez tenés una experiencia concreta en cómo se ven desde la judicatura los delitos y da la sensación yo no soy penalista pero sí tengo mucho interés por esto y Alfredo ha trabajado mucho como perito en esto da la sensación de que ninguna de estas grandes maniobras delictuosas sobre todo en materia de corrupción se pueden perpetrar sin una pata financiera obvio y por esto tenemos que nosotros saludar los cuadernos de Centeno porque es la primera vez en la historia judicial argentina que la corrupción del gobierno se encuentra también con la corrupción empresarial y todos están procesados en las causas entonces no puede haber corrupción no puede haber un beneficio de un funcionario si no logró que un empresario se llevara la plata y se la devolviera por forma non santa o sea es una cooperación necesaria para ello y han saltado todos por eso es que los cuadernos han sido fantásticos y además los cuadernos han traído que por primera vez empieza a funcionar la ley del arrepentido y cuando los empresarios que no son gente que esté acostumbrada a vivir con las necesidades de una cárcel se vieron con la posibilidad de poder ir bueno entonces saltaron la gran mayoría a decir yo quiero confesar quiero reconocer etc de todas maneras les aclaro algo que cuando estaba haciendo la comparación de cómo funciona el arrepentido en Brasil y cómo funciona acá cómo funciona la justicia en Brasil y cómo funciona acá absolutamente tenemos una diferencia abismal abismal porque en Brasil hay más de mil condenados y acá hay cero condenados todavía en Brasil hay 3.300 millones de dólares recuperados y acá no se recuperó nada más que creo que 4.000 4 millones aparte lo peor de eso es que ni siquiera me parece que hay intenciones de iniciar un proceso de recupero salvo la nueva ley que no está la nueva ley me refiero a la ley de responsabilidad penal empresaria pero que no rige para el caso de los cuadernos porque es posterior el tema de la ley está respecto de los cuadernos no lo toca pero no hay ninguna intencionalidad del gobierno ni tampoco de los magistrados intervinientes llámese fiscales los dos fiscales en la causa de los cuadernos como el juez Bonadio cuando firman estos acuerdos en donde se le posibilita que un arrepentido se lo considere como tal y el juez lo refrenda lo avala y le da el ok ¿por qué no le pone como condición? ¿qué es lo que hizo Sergio Moro? ¿cuánto es hagamos un cálculo? ¿cuánto es usted se compromete lo va a devolver? ¿cómo lo va a devolver? ¿paga la primera cuota ahora o paga todo de contado? empecemos con eso ¿no es cierto? alguien tiene que defender el tema económico y vos fijate que la ley de extinción de dominio que cuando salió la aprobó diputados ya llegó al senado y empezaron todos a defender a los corruptos ¿por qué? porque se autodefienden muchos de ellos Eduardo vos sabés que la radio bueno el tiempo se nos pasa volando ya pasó media hora del programa y tenemos ganas de seguir y seguir vamos a cortar aquí porque cuando retomemos luego de un pequeño intervalo de algún par de minutos vamos a tener vamos a tratar de tener en lo posible una entrevista con una persona que está de alguna manera encabezando una movida respecto a a una especie de limpieza en el sentido de lo que tiene que ver con la impunidad la corrupción y el comportamiento de los políticos por lo menos hacia futuro las candidaturas básicamente la ley de ficha limpia que se presenta yo voy a estar presente inclusive porque creo que corresponde el jueves con una presentación en la facultad pero no lo adelantemos dejemos que la vamos a entrevistar a la diputada vamos al corte y ya volvemos perfecto gracias ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios a través del estado en tu barrio ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país miles de vecinos pudieron gestionar el dni solicitar la tarifa social y consultar sobre PAMI y ANSES de manera fácil cerca de sus casas y sin intermediarios para saber todo lo que podes hacer en el estado en tu barrio entra a www.argentina.gov.ar barra el estado en tu barrio te esperamos en el próximo Presidencia de la Nación podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 los lovers lo likean todo y con personal están más rápidos que nunca haces un like paseando tu perro a las 3 de la tarde y los que están trabajando no tardan en darte like disfrutamos también de la red 4G más rápida del país personal más información en personal.com.ar barra 4G por fin deco propuestas decorativas empresa familiar dedicada a la decoración integral cortinas tradicionales rollers romanas orientales verticales venecianas entelados tapicería en general toldos visite nuestro showroom en Honduras 4613 cuarto piso oficina 402 ciudad de buenos aires contacto al 15 44 78 60 87 atención personalizada también nos puede encontrar en triple www.porfindecoraciones.com.ar bueno estamos de regreso como lo anticipamos vamos a conversar con la diputada Marcela Campagnoli que es una de las protagonistas de un evento muy importante que se va a realizar en la facultad de derecho el día jueves una jornada sobre derecho electoral donde se va a tratar también el tema ficha limpia que sabemos que va a estar ella que va a estar con las diputadas Oliveto Los Penato y Graciela Ocaña y queremos que nos explique de qué se trata diputada cómo le va qué tal Alejandro Durcarof la saluda qué tal cómo estás Alejandro buenas tardes bueno es una jornada que vamos a hacer en la universidad de la Universidad de la Universidad de Derecho en la UMA donde van a estar quien realizó el proyecto de ficha limpia en Brasil donde va a haber una lista en el derecho electoral donde vamos a estar distintas diputadas que hemos presentado proyectos con algunas de los otros para el ficha limpia acá pero también la idea es hablar un poco de todo esto de como mencionamos en qué situación estamos que hay que no es una ficha limpia pero que acompañen esta idea de que hay que aparentar más diputada le pido perdón se entrecorta un poquito no sé si es un problema de la comunicación a ver estoy quietita ahí está ahí adelante adelante no, no te decía que la idea es que le echemos una mirada sobre los distintos proyectos que hay presentados sobre ficha limpia pero esos proyectos acompañan temas como ficha limpia como pueden ser de allanamientos de legisladores temas que tienen que ver con la transparencia temas que tienen que ver con el financiamiento de los partidos políticos es decir ver que otras iniciativas hay y también algo muy importante es que 77.000 firmas van a ser entregadas de personas que adivinieron a la para que salga el proyecto de ficha limpia 77.000 firmas es una cifra es una es una es una muy importante creo que es importante que siempre la participación ciudadana es muy importante muchas veces es lo que logra que algunos proyectos hayan se logró con la extinción de 2020 si bien no es el proyecto que nosotros creemos y que tiene que volver a diputados pero era algo que el Senado empezaba a ni tratar y lo trató nosotros se aprobó el diputado el año pasado el anterior sector. También temas como estos de ficha limpia, es importante que los legisladores vean el peso de la sociedad, el peso de la sociedad, que estos temas avancen, porque si no, no va a ser fácil. ¿Por qué no le recuerda un poco a los oyentes de qué se trata el proyecto? Se trata de impedir que quienes están condenados por tribunal oral, es así, no puedan ser candidatos directamente, no puedan ni siquiera participar en las internas. Algunos proyectos se inclinan porque con la condena de tribunal oral no se puede hacer candidato. Otros con doble condena, es decir, con que haya apelado y haya una doble condena, condena de casación. Otros, la mayoría, hablan de la doble condena, lo que sí, algunos hablan de que después de la condena por ocho años no puedan ser candidato y otros, como en el caso de mi proyecto, es que no se ha candidato nunca. A mí no me parece que a mí me interesaría poder exigir. El equivalente de una inhabilitación absoluta. Para hacer un derecho a ser elegido. Hay un derecho a ser elegido. Yo no estoy solucionando ningún derecho. Yo lo que estoy haciendo es unir las instituciones. Es decir, que los que lleguen, porque vos piensas que la ley de empleo público, por ejemplo, impide que una persona que tenga una condena pueda ser funcionario público. Entonces, uno más una persona que tiene que representar al pueblo o a la provincia. Entonces, algunos proyectos hablan de personas que han sido condenadas por delitos contra la administración pública. Yo en mi proyecto pongo personas que han sido condenadas por delitos dolosos, por delitos graves, dolosos. Es decir, que vos habías tenido la intención de decir que cualquiera de los delitos del código penal. Marcela, soy Eduardo Llerón. ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Me alegro mucho de escucharte. Nos veremos el jueves. Pero quería solo comentarte que tenemos toda la esperanza de que esto funcione. Y además hay en este proyecto que se te va a presentar algo que pasó en Brasil. Para evitar lo que pasó en Brasil con Lula, ¿no es cierto? O sea, que la ley disponga que ningún juez puede, bajo ningún punto de vista, eludir esta prohibición. Porque si no, se va a lograr que jueces venales o que estén al servicio de la política puedan dar algún tipo de amparo, lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de que la ley sea lo más firme posible en ese aspecto. Claro, lo más firme y lo más clara. Por eso es que yo hago un capítulo de delitos psicolosos. Es decir, una persona que tuvo la intención de delinquir en cualquiera de los delitos graves del código penal, no puede ser candidato. Creo que es importante y para mí es importante que no pueda ser candidato nunca. Porque una persona que tuvo la intención de delinquir, no tuvo la intención de delinquir. Bueno, yo quiero que los candidatos y los que piden a integrar las distintas instituciones de un Estado sean personas probas, no solamente idóneas, sino también probas. Correcto. Marcela, una sola pregunta para graficar ante la opinión pública, ante la gente, qué significa esto. Por ejemplo, ¿Carlos Menem podría ser senador si estuviera vigente la ficha limpia en cualquiera de sus versiones? No, no podría ser. No podría ser. No hubiera podido ser candidato de Carlos Menem ni a senador. Perfecto. Bueno, creo que con eso establecemos bien el punto. Les deseamos mucha suerte en la jornada del jueves. ¿A qué hora es el jueves entonces? En la convocatoria. 30, 30, 30 de Salón Azul de la Facultad de Derecho. Perfecto. Bárbaro. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Hasta el jueves, Marcela. Bueno, yo quiero que es bastante claro el objetivo, el objetivo es más que lo hable, nadie quiere, creo que ningún país, los ciudadanos, los votantes de nuestro país, de ninguna manera queremos que la política sea una especie de aguantadero. Es que eso es lo que hemos dicho muchas veces. Que el Congreso Nacional tenga uno como uno de sus objetivos, esto de resguardar a personas para que, bueno, habiendo sido condenadas de pronto en lugar de ir a la cárcel, se queden en el Congreso amparados por algún fuero que no le corresponde, ¿no es cierto? Y que lo único que están buscando es que justamente con estos amparos o estos fueros especiales se les esté prorrogando, demorando o anulando una condena penal. Así que, pero... Por eso saqué el ejemplo, me parece que es muy puntual, el ejemplo de Menem es muy descriptivo, porque esto sí se ve otra vez desde la grieta y estamos en problema, ahí no sirve nada. Si esto es para que Cristina vaya a presa, sea o no, no es ni para Cristina, ni para nadie en particular, es para todos. Si funcionarios de este gobierno son después condenados y tienen una doble condena según el texto que tenga la ley o tienen una condena de tribunal oral como sinceramente yo creo que debería ser, por lo menos que con condena de tribunal oral no puedan ser candidatos y después si son absueltos, bueno, puedan recuperar su derecho. Exactamente. Porque el problema es, ojo, hay un argumento desde el revés muy fuerte acá y lo vamos a escuchar, que es el tema de la presunción de inocencia. Y todos sabemos, y los tres que estamos en esta mesa también creo que lo compartimos sin duda, la presunción de inocencia es base del Estado de Derecho. Porque nadie puede ser considerado culpable hasta que no lo declare un juez. Eso es verdad. Ahora, cuando estamos ante un sistema, esto es un poco lo que pasó en Brasil. En Brasil la ley de ficha limpia que le impide a Lula ser candidato la termina sancionando el propio Lula, publicando el propio Lula cuando la sanciona el Congreso. ¿Por qué? Porque la presión fue terrible de la sociedad por los niveles de corrupción que ya había antes del lavallato, con el mensalado, que era la mensualidad que le pagaban a los diputados, a los congresistas, para que trabajen, entre comillas, en el Congreso en favor del gobierno de turno. Entonces, frente a esta presión popular sale la ficha limpia tratando de decir, por lo menos lo que no queremos es que los que ya están condenados, aunque sea con una condena de tres jueces, porque es de tribunal colegiado, de tres jueces por lo menos, esos no puedan ser candidatos. Porque vos has mencionado la presunción de inocencia, es cierto, la presunción de inocencia es la base de un juicio justo, de un Estado de Derecho, etc. Pero la presunción de inocencia es cuando no hay una condena sobre una persona. A partir del momento en que un juez dice usted es culpable, aunque sea un juez de primera instancia, aunque sea la primer condena, ya la presunción de inocencia cede, cae, ya esa persona pasa a ser condenado, no está más ni imputado ni procesado, es condenado. Después, como bien dijiste vos Alejandro, si después consigue que un tribunal superior revoque, bueno, allí, pero mientras tanto, él está condenado. Y no tiene más la presunción de inocencia. Con el agravante de los 14 años promedio de las causas de corrupción, con el agravante de que Menem ahora fue declarado en uno de los juicios prescripta su causa por haber pasado 20 años sin que el Estado lo termine de juzgar. Eso es terrible. Es vergonzoso. Perdón que te interrumpa porque has puesto el dedo en el ventilador. Resulta que la propia justicia permite que una causa prescriba por su inacción, ¿no es cierto? Y después la propia justicia dice, como yo fui inactivo y permití que tiempo pasara, ahora la declaro prescripta. O sea, esto sí, sinceramente es una carga. Por suerte todavía no quedó totalmente firme. No, hoy hay un fallo contradictorio de la propia Cámara de Casación que dice lo contrario. Es el país que tenemos. Ahora, yo quería cambiar el ángulo y referirme a una realidad que en estos tiempos está teniendo bastantes controversias, que es el problema de las mafias en los sindicatos, en el sindicalismo. Y en particular tenemos varios casos en los últimos dos años, diría yo, que son bastante descriptivos con algunos sindicalistas presos en el país y hasta en el exterior, hasta en el Uruguay. Tenemos a uno de ellos ya con condena incluso, ¿no es cierto? Y con decisión de, bueno, de incautación de los bienes, lamentablemente en ese caso los bienes quedan o el dinero encontrado en cajas de seguridad del Uruguay van a quedar aparentemente, no sé si en su totalidad, pero en buena parte van a quedar para el Estado uruguayo. Pero bueno, esa es otra discusión. ¿A dónde iba? O sea, yo es el caso de la familia Moyano, en particular. Espero que no tengas ninguna vinculación, o sí. Perdón por la interrupción, pero hace un minuto el sitio oficial de la Corte Suprema dice que el presidente de la Corte le tomó juramento a los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura. Ajá, o sea que lo que acabamos de decir es un hecho consumado. No fue considerada o fue denegada, ¿no es cierto? Una de dos. Yo creo que ni la consideraron, no tenían una obligación formal de considerarla. Bueno. Perdón por la interrupción. Otro retroceso. Me parece que eso es mafia. Es mafia. Sí, sí. La mayoría de los dirigentes sindicales, salvo excepciones, se han perpetuado en el poder a través de los años. Esto va contra toda regla de la democracia, porque cuando nosotros vemos que hay caciques sindicales que desde hace 30, 35 años que están dirigiendo el gremio con elecciones amañadas, con una economía que realmente se han llevado, porque no puede ser que un dirigente sindical viva en mansiones y tenga una vida rumbosa, ¿no es cierto? Todo a costa de los trabajadores. Sí, sí, sí. El manejo irregular de los recursos de la obra social, del sindicato, como está siendo comprobado en el caso de Camioneros, de los Moyano, donde transfieren fondos y lo pasan a un club de fútbol, de donde casualmente ellos mismos son los que tienen la titularidad como presidente del club y de pronto el dinero proveniente de la venta de jugadores de ese club no ingresa en su totalidad al país y hay una cantidad de negocios, negocitos y negociados alrededor de lo que es el club independiente que de pronto están saliendo a la luz. Y las apretadas que reciben desde hace muchos años, muchos de los empresarios que son los que contribuyen con los aportes, pero los aportes normales y legales para camioneros y no las apretadas para aportar más allá de la obligación para la causa, entre comillas, que es la causa propia de los responsables del sindicato y estas apretadas se han hecho públicas, hay entrevistas por televisión y que la hemos visto todos. O sea, esta situación, ¿por qué perdura? Si bien allí hay un componente político muy fuerte, me parece a mí, ¿no es cierto? Que es innegable en peso político. A punto tal que posiblemente si él tuviera un micrófono Moyano acá te estaría acusando de que lo acusase en nombre del gobierno. Bueno, me pasó hace poquito el patón Basile, que es del gremio, no te la conté, me lo crucé en entrevista en televisión hace un mes atrás y resulta que en el intervalo donde yo salía de la entrevista y él entraba, me habló el oído y me desafió. Y yo por decir que llevaba, digamos, iba con la vejiga bastante vacía, pero bueno, nada, ¿sabés lo que es encontrarte con el patón Basile que tiene un revólver tatuado en la cabeza y su cuerpo prácticamente? Pero bueno, esas cosas pasan. Esto lo viví en carne propia. Pero no trato el tema por esa razón personal, de ninguna manera. Me parece que estas cosas no pueden existir, no puede existir la barra brava de los clubes de fútbol. Es algo que hay que terminar con eso, ¿no es cierto? Lejos de terminar con eso, siempre se lo ha incentivado. Porque fíjate que en un momento dado se creó las Hinchadas Unidas Argentinas, en el cual se reunía a las barras bravas para llevarlas al exterior. Ahora desde el punto de vista penal. ¿Qué se puede hacer frente a esa realidad? Es decir, si vos te fueras, qué sé yo, un asesor de algún funcionario, un legislador o un miembro del gobierno y te pices, ¿cómo podemos desde la óptica del derecho penal enfocar el tema como para de pronto encauzar? Que ya las tiene, porque creo que la familia Moyano debe tener 5 o 6 causas bastante avanzadas por enriquecimiento, por una cantidad de razones. Es interesante, Eduardo, ¿qué mecanismo? Yo creo que es muy fácil, es muy fácil. ¿Sabés qué es? El cumplimiento de la ley. Y que los jueces la cumplan y la hagan cumplir. ¿Por qué? Porque en tanto y en cuanto haya jueces como estos de la provincia de Buenos Aires que estaban apañando delincuentes, etc. O Melazo. De la Cámara de Casación. De la Cámara de Casación. O jueces que han sido serviles al poder durante muchos años. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera, la justicia no funcionó. Si la justicia funcionara en tiempo útil y durante el gobierno, eso sería otra cosa. Hay un detalle, por ejemplo, para que vos veas a qué nivel llegó esto de Moyano. Que me acuerdo que uno de los principales, y la connivencia con el gobierno, uno de los principales conocedores del sistema ferroviario, apenas asumió Kirchner, contó que le fue a proponer un sistema para extender la red ferroviaria por todo el país. Para modernizarla, para que realmente tuviéramos ferrocarriles a la altura del siglo. Sí, sí. ¿Trenbalas? ¿Vos? No, no, no. Otro, otro, otro. Mejorar era volver a tener ferrocarriles. Las vías, volver a tener ferrocarriles. ¿Qué fue lo que recibió de Néstor Kirchner en ese momento? ¿Principios de su gobierno? Fue, no, déjelo, este tema no se habla porque nosotros nos decidimos por los camiones. Ah, bueno. El tren no va a ser, no va a tener ninguna posibilidad. Quiere decir que entonces, desde el principio, contó con la connivencia del gobierno Moyano. Y esto se prolongó y después yo he conocido testimonios de empresarios que han dicho, si no contribuís con tanto, tengo que tener los camiones en la puerta de la empresa. Decenas de episodios. Decenas de episodios de esto, ¿no es cierto? Sí, y convengamos que con muchos gobiernos de distintos signos. Yo quiero hacerte una consulta, quizás vos que estuviste muy ligado por haber sido juez al fuero criminal y correccional, digamos común por llamarlo de alguna manera, o sea, no el federal, sino el ordinario. Me gustaría conocer tu opinión porque hace unos años se ha creado la Cámara de Casación de ese fuero separada de la Cámara de Casación Penal que actúa en los casos federales. En términos generales, ¿qué noticias hay acerca de su funcionamiento, regularidad, eficacia, etcétera? Porque creo que no hay mucha información al respecto. Mirá, primero que es muy importante que se haya creado el fuero porque si no colapsaban los tribunales por la imposibilidad de poder resolver las causas en tiempo oportuno. De todas maneras, ojo, tampoco encontramos con que se resuelven rápidamente las causas, porque en ese aspecto hay una lentitud judicial exasperante. Pero, tanto en la Cámara de Casación como en otros tribunales, en la medida de la Constitución, de los que la integran, y vos vas a encontrar el funcionamiento. Porque en la medida en que haya jueces de justicia legítima, para decirte algo, vas a encontrar con que la víctima pasa a ser victimario y el victimario pasa a tener un rol de víctima. Se da vuelta el paradigma. Entonces, esto, lo que estamos viendo es que hay jueces, por ejemplo, nunca me olvido este juez de Entre Ríos, Rossi, creo que fue, que dejó en libertad a un reincidente que asesinó a Micaela. Parecía que se le iba a hacer un juicio, no pasó absolutamente nada y ahí está Rossi ejerciendo sus funciones. Entonces, los jueces hacen a la justicia. Y hay algunos miembros enquistados de justicia legítima, en esta Cámara de Casación y en otras, que realmente tuercen un poco lo que espera la sociedad de que la justicia castigue a los delincuentes. O sea que no hubo un gran avance. A mí me consta, y no sé si coincidirás, Eduardo, en que la Cámara, no la de Casación, sino la Cámara, la segunda instancia del fuero criminal y correccional ordinario, es bastante eficiente. No sé, a mí me ha tocado intervenir en algún que otro caso que pasó por allí. Eficiente quiere decir rápida. Eficiente quiere decir rápido. Se expide más o menos rápidamente y de una manera, digamos, a la altura de estos tiempos. Es decir, se hace una audiencia, en la audiencia se resuelve el tema y vos te vas a tu casa, vos, me refiero a los abogados de las partes, con una copia del CD, de la grabación, porque las audiencias se celebran en forma oral, en el momento se decide al ratito, se decide ahí sobre el pucho, digamos, en el momento, y te vas con la sentencia y te vas con la... Pero yo sé que yo, aprovechando que lo tenemos, Eduardo, sobre ese tema... No sé si esto coincidís conmigo, ¿no? Muy cierto, muy cierto. Es una cosa muy rápida porque la integran, la mayor parte de sus integrantes son antiguos funcionarios judiciales. Exacto, ahí está la diferencia. Son gente de carrera. De carrera y que han implementado un sistema que se fija una audiencia para que las partes pongan rápidamente, de ahí 10 minutos para expedirse, para hablar. Y después, al quinto día, ya se dicta la resolución. En ese sentido, creo que fue el año pasado, lo tuvimos dos veces a Borinsky, al camarista de casación, que está a cargo de la Comisión de Reforma del Código Penal del programa. Y la primera, me acuerdo que le preguntamos largo acerca de la posibilidad. Él reconocía muy enfáticamente que la justicia tenía una deuda con la sociedad y que la imagen de la justicia ante la sociedad era, bueno, lo que dicen las encuestas. Pero él proponía medidas del tipo de las que vos estás diciendo, es decir, medidas ordenatorias, instructorias, que pueden, que están al alcance de los tribunales de apelación, para ordenar un procedimiento mucho más rápido. Entonces, mi pregunta apuntaba en esa dirección. Nosotros tenemos la sensación, y más que la sensación, datos concretos que nos hacen tener esa sensación, de que en los juzgados federales las causas pueden pasarse uno, dos o tres años en un cajón sin movimiento alguno, nada más que por razones políticas. Lo digo así, no lo digo yo, está escrito en decenas de libros, lo han dicho expertos del área. ¿Eso puede pasar en la justicia de instrucción, donde los intereses son distintos? Es decir, expliquémosle a la gente. La justicia federal, la recordamos, es la que está a cargo de los delitos federales. Significa, por ejemplo, los delitos de corrupción, el juzgamiento de los funcionarios públicos. Pero en la justicia de instrucción juzga nada menos que todos los demás delitos, los homicidios, los robos, todos aquellos en que no hay involucradas cuestiones federales. Lo que hace el ciudadano común. ¿Pasa lo mismo en la justicia criminal de común? No a ese nivel, no a ese nivel, pero a veces pasan cosas de una lentitud exasperante, de que un expediente quede, etc. Pero no a ese nivel, porque por lo general, los jueces penales, ordinarios, como se les llama, es gente que es de carrera, y que además no están atrás de un proyecto político, que es lo más bien típico de la justicia federal. En lo federal, el tema político está desde antes de empezar. Desde antes de empezar. Y vos fijate, que cómo será que algunos funcionarios y magistrados del fuero ordinario han querido pasar a federal, porque es como que se siente más importante. Claro, claro, hay otro poder ahí. Y de hecho lo son. Pero no accede cualquiera, claramente. No, 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 no. El tema, vos sabés que los nombramientos de jueces en el gobierno anterior, por eso celebro si esto ha cambiado y esperemos que sí, eran amañados. O sea, me ha pasado en alguna oportunidad de saber que ya estaba el candidato puesto antes del examen, ¿no es cierto? Con lo cual los jueces ya eran venales para acceder, porque era necesario que fuera un juez federal acorde o dócil al régimen, ¿no? Y estas son las cosas que realmente están tan reñidas con la institucionalización del país, ¿no es cierto? Tan reñidas con lo que quiere la gente, que quiere ver transparencia. Se nos fue el tiempo, lamentablemente se nos fue el tiempo. Pero yo antes de cerrar, te quiero dar cuatro nombres y quisiera cuatro palabras que califiquen esos cuatro nombres como para decir, aprovechamos hasta el último segundo. Bonadio. Bonadio es un juez valiente. Palabra, hace una sola palabra. Valiente. Valiente. Canico Bacorral. No quiero dar opiniones más negativas de lo que significa. Ya la diste, ya la diste. Torres. No conozco, no lo conozco. Rodríguez, Luis Rodríguez. Luis Rodríguez. Tampoco tengo causas que me hayan permitido, pero ha tenido un origen. Mirá que Rodríguez viene de instrucción. Sí. Y ese es tu fuero. Sí. No podés decir, no lo conozco. Ahí no podés zafar. Bueno, pero está bien. Más allá del interés, me parece que lo vamos a tener que tratar en nuestro programa. Entendemos el componente político de la respuesta. Muy bien. Te felicitamos. Gracias por tu visita. Muchas gracias, Eduardo. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Señor, y le damos espacio a Voces y Memorias con Hernando Obría. Señores, hasta el martes pronto. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.